¡Aprenda y explore con Baby First! ¡Suscríbase ahora! ¡Suscríbete al canal! ¡Es brillante! ¡Y rebota! ¡Es una pelota! ¿Qué más? ¡Oh! ¡Ya sé! ¡Es una pelota azul! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué otra cosa tengo que sea azul? ¡Ja, ja, ja! 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 ¿Qué más? Oh. Es calentita. Y sirve para arroparse. Es una manta. Es una manta azul. Una pelota azul. Una manta azul. Un auto azul. Una zanahoria. La zanahoria no es azul. Es anaranjada. Pero yo adoro las zanahorias. Deliciosa. Viene el auto azul. De adiós, Harry el conejito. Adiós, conejitos. ¡Oh! ¡Oh! ¡Hola, pequeños! Soy Harry el conejito. Tengo mucha sed. Y tengo esta deliciosa bebida. Mmm. ¡Achú! ¡Achú! Huele muy dulce. Mmm. Se siente fría. Y se ve... Amarilla. Mmm. 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 Es limonada. La limonada. La limonada es amarilla y es dulce. ¿Qué es esto? Mmm. Es una... ¿Luna amarilla? No. No. Mmm. No es una luna amarilla. Tampoco es un pepino amarillo. Mmm. Es algo amarillo. Como mi limonada amarilla. Y creo... Creo que puedo pelarlo. ¡Ey! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ey! ¡Ya sé! Es un plátano sabroso y amarillo. Amarillo, amarillo, brillante y maduro. Amarillo, amarillo, brillante y maduro. ¡Qué gran día, tan dulce y delicioso! Limonada amarilla para beber y un plátano amarillo para comer. ¡Amarillo! Di adiós, Harry el Conejito. Adiós, conejitos. Oh, hola. Hola, pequeños. Soy Harry el Conejito. Miren. Vegetales. Este es uno grande. Se parece un poco a... A un árbol. Es brócoli. Y es verde. Oh. Oigan, miren este. Es muy largo. Y... Tupido arriba. Y... Crujiente. Largo. Tupido. Y crujiente. Sé que es esto. Es apio. Y... También es verde. Mmm. Se ve bien. Con muchas hojas. Mmm. Es del jardín. Mmm. Shh. No me lo digan. Mmm. Ah, ya sé. Es lechuga. Y... Es... Verde. Mmm. Brócoli. Apio. Lechuga. Mmm. Son todos vegetales. Y son todos verdes. Mmm. Mmm. Y... Mmm. 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 Son muy deliciosos. Es hora de almorzar. Di adiós, Harry el conejito. Adiós, conejitos. Mmm. 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 Oh. Oh, hola, pequeños. Soy Harry el conejito. Ah. Me encanta el color rojo. Todo se ve mucho más lindo de color rojo. Mmm. Ay, proclamo. Que será el día especial del rojo. Y yo estoy muy, muy, muy listo. Hoy voy a hacer todo de color rojo. Mmm. Mmm. Empezaré por dibujar una fresa deliciosa y roja con mi crayón rojo. Mmm. 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 Esta fresa se ve deliciosa y muy roja. Qué mal que no pueda comerla. Mmm. Mmm. Ah. Ahora, tengo sed. Y como hoy es el día especial del rojo, tomaré un rojo jugo de tomate. Mmm. Mmm. Es rojo y delicioso. Mmm. Bien. Mmm. Bien. ¿Y con qué puedo jugar que sea de color rojo? Mmm. Wow. Mi camión rojo de bomberos. ¡Vamos! 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 ¡Oh! Estoy listo para mi siesta. Espero poder soñar con flores rojas y globos rojos. Pero no con zanahorias rojas. Las zanahorias siempre deben ser anaranjadas. Sí. Di adiós, Harry el conejito. ¡Adiós, conejitos! ¡Oh! ¡Oh! ¡Hola, pequeños! Soy Harry el conejito. ¡Vaya! ¡Oh! ¡Este es el mejor día de todos! ¡Una zanahoria! ¡Mi favorita! ¡Ah! ¡Miren! Es larga. Es anaranjada. Y... ¡Mmm! ¡También es crocante! ¡Mmm! 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 Terminé mi zanahoria. ¡Mmm! ¡Deliciosa! ¡Mmm! ¿Pero dónde puedo conseguir otra? ¡Mmm! 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 ¿Las zanahorias crecen en los árboles? ¿O caen del cielo? ¿Lloverán zanahorias? ¡Ya sé! Las zanahorias crecen en el suelo. ¡Aquí están! Están creciendo en la huerta. Lo que sobresale es la parte verde. Y la parte anaranjada está enterrada en la tierra. Voy a elegir una. ¡Vaya! ¡Es el mejor día de todos! ¡Adoro las zanahorias! ¡Di adiós, Harry el conejito! ¡Adiós, conejitos! ¡Oh! 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 ¡Hola, pequeño! ¡Soy Harry el conejito! ¿Mamá preparó té esta tarde? No. No. El té es de diferente color. Me pregunto qué tipo de bebida será. Quizás sea el café de papá. ¡Está frío! Yo sé que el café de papá siempre está caliente. Y esta bebida está fría. ¡Achú! 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 ¡Ey! ¡Estas son cáscaras de naranja! Mamá siempre pone las naranjas en esta cosa. Y las exprime y las exprime. Y luego obtiene jugo. Y esto es del mismo color que la bebida del vaso. Anaranjado. Es jugo de naranja. ¡Achú! ¡Guau! ¡Delicioso! ¡Adoro el jugo de naranja! ¡Di adiós, Gary el conejito! ¡Adiós, conejitos! ¡Adiós! ¡Hola, pequeños! Soy Harry el conejito. Miren. Es un pato. Cuac, cuac. Cuac, cuac. Cuac, cuac. El pato dice cuac. Los patos vuelan por el aire. Splash, splash. Splash, splash. Splash, splash. A los patos les gusta el agua. M-m-m-m. ¡M-m-m! ¡M-m-m! ¡M-m! ¡Ya sé! Metamos a este pato... ...en el agua. ¡Al agua, pato! ¡Ja, ja, ja! Cuac, cuac. Cuac, cuac. Cuac, cuac. Splash, splash. Splash, splash. ¡Oh! ¡Hola, pececito! ¡Ja, ja, ja! Los patos nadan en el agua, como los peces. ¡Ja, ja, ja! ¡Wow, wow, wow! Vuelan por el aire, pero no hay peces ahí. ¡Wow, wow, wow! Y luego vuelven al agua y se mojan otra vez. ¡Ja, ja! ¡Cuac, cuac! ¡Cuac, cuac! Es un pato. M-m-m-m-m. Di adiós, Gary el conejito. Adiós, conejitos. Hola, pequeños. Hola, pequeños. Soy Gary el conejito. Me encanta la mañana Siempre que me despierto Algo especial sucede Allí afuera ¿Ustedes saben qué es? Vengan Se los diré Es un gran secreto ¿Realmente quieren saber qué es? Es un gran secreto amarillo ¿Seguro que quieren saber qué es? Es un gran secreto amarillo y caliente Todas las mañanas sucede algo allí afuera Cada vez que me levanto Algo grande Amarillo Y caliente Aparece en el cielo Y está sucediendo ahora ¿Ustedes saben qué es? Se los diré El sol está saliendo Es tan caliente El sol es redondo Amarillo Y caliente Y sale todas las mañanas Por eso me gustan las mañanas Di adiós, Harry el conejito Adiós, conejitos Suscríbete 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 ¡Suscríbete!